El Universidad Católica de Murcia no hizo los deberes en la última jornada. Los de Salmerón debían de ganar a Algeciras en la condomina y esperar un tropiezo del Linares. Y no ocurrió nada de lo previsto. Sin embargo, el partido comenzaba de la mejor forma posible, con el gol de Chemi a los 25 minutos de juego. El UCAM trazaba una buena jugada colectiva que terminaba con el gol del medio centro. 1-0 en el marcador y el Linares empatando. Todo marchaba según lo planeado. Pero todo se iba a torcer a los 40 minutos de juego. El Algeciras ponía las tablas gracias a un penalti cometido por Liberto. Tras el descanso, el Linares se adelantaba en su partido y al UCAM no le valía ganar. Tanto es así que no logró cumplir ni con su parte del trabajo, y mucho menos con el segundo del Algeciras, otra vez de penalti. Gol que difuminaba las opciones del UCAM de ser primero y que metía al conjunto de Salva Ballesta en el play-off de ascenso. Una primera eliminatoria, camino del fútbol profesional, en la que los universitarios se medirán al filial del FC Barcelona el próximo domingo.